Hola gente con brazos y tripas Bienvenidos al mes más carmesí Y no lo digo solamente por ser un valentín Sino porque llega el sexy estreno de la película del Power Ranger Rojo O el Spider-Man Ninja en su defecto Pero usted está aquí para conocer los detalles de los eventos en Córdoba Así que mejor comencemos Arrancando el mes tenemos nuestra amada CAD o Córdoba Anime Day Amada obviamente por todos los que agradecemos el no pagar una entrada Cuando el 13 de febrero y no solo se celebra el Día de los No Enamorados Sino que se prevé también que jueguen en el carnaval como si no hubiera un mañana Los organizadores ya se han hecho de bombuchas y pistolas de agua Y como se hará el evento en el Paseo de Sobremonte Estaré aguardando ansiosa las fotos de todas las víctimas que terminaron dentro de dicha fuente Sigamos Entre las actividades anunciadas encontraremos sorteos, regalos para los cosplayers Los cosplayers que se animen a arruinar sus cosplays con agua, obviamente Deportes, karaoke, búsqueda de tesoro y más Así que aprovechen el día, vayan a tomar aire fresco y un poco de agua de la fuente Avanzando a la siguiente fecha tenemos la vuelta de la FAT Luego de 3 años regresa a la fiesta más atrevida y que ha sido causante de mucha controversia Amada y criticada por muchos, nos prometen una noche inolvidable Será el viernes 19 a las 23 en Prutá Los asistentes se encontrarán con concursos atrevidos como el concurso del beso O del mejor cosplay erótico Ambos con grandes premios en efectivo cabe aclarar La entrada anticipada tiene un costo de 60 pesos Y las mujeres cosplayadas entran gratis hasta las 2 de la madrugada También se prometió que habrá sorteos, comidas afrodisíacas, stand-up y mucho más El día 20 hay que elegir o conseguirse un clon de sombras Puesto que tenemos dos propuestas totalmente distintas Por un lado se viene la primera edición de Play the Game de la mano de las Mades Que protagonizaron la OLED cosplay del pasado diciembre Yo estaba entre ellas, dicho sea de paso Esta vez la cita es en Cuba Inc. a partir de las 12 y hasta las 20 horas Si bien la temática pareciera ser de un evento gamer Se trata de un evento bastante general Donde encontraremos que pop, stand, sorteos, cosplay, catering atendido por Mades Con cursos de dibujo, manga y muchos torneos gamer con importantes premios Los que planean participar averigüen con tiempo sobre las inscripciones Puesto que a muchas se les debe hacer con antelación La entrada anticipada tiene un costo de 90 pesos y en puerta de 120 Mismo día pero en Colón 1111 y desde las 14 horas damos inicio a la Yigusha One Ambo Así es, el sexy Kakashi nos invita al evento Donde entre otras cosas habrá un torneo para premiar al Yuchu más rápido Así que a practicar hasta que se le enreden las manos Y no podemos dejar de mencionar que habrá stand Selección del mejor dibujo, proyecciones, karaoke, cosplay Tornado de Playstation 3, concursos coreográficos y más En cuanto a las entradas se habían anunciado 2x1 a 50 pesos Pero eran limitadas Así que no me hago responsable de si cuando compres la tuya ya no son 2x1 Upsis Y por último pero no menos importante El sábado 27 a la medianoche abre sus puertas la Xtreme El precio de la entrada anticipada es de 50 pesos Y las mujeres entran gratis hasta las 2 a.m La temática de la fiesta es el verano Así que se permite el ingreso con ropa playera al lugar Sí, pueden ir en mayo también según lo indica el evento La propuesta de la Xtreme es pasar una noche divertida con amigos Baile, alcohol, la mejor música y toda la onda En el Facebook del evento los organizadores continuamente están haciendo sorteos de entradas y consumiciones Así que esténse atentos En la descripción del vídeo encontrarás los links de Facebook de cada uno de los eventos Y por supuesto el nuestro también Para que nos envíes tus fotos y tus comentarios de cómo la pasaste en él o los eventos a los que decidiste asistir Dale a compartir para que todos se enteren de las propuestas de este mes Y no tengas que asistir solo al evento que elijas Mi nombre es Yande y esto fue ¡Hablemos fuerte!